Continuamos con este segundo panel Antes me gustaría explicarles de otra muestra que se encuentra en el hall en este momento Se llama La Cocina del CREA Y es una recopilación de fotos y de mails Que nosotros, es digamos un proceso para contar Cómo surge el CREA desde el primer día, desde el primer CREA Hasta el día de hoy Pasando por las reuniones de organización Por los mails que mandamos y recibimos con arquitectos que nos alientan Que nos sugieren otros arquitectos o estudios Y que también nos ayudan a seguir adelante Ahora continuamos con este panel Va a disertar Enrique Villasís De Arquitectura en su sitio Bueno, el segundo arquitecto invitado es Enrique Villasís ¿Cómo es? Sí, Villasís Y tiene muchos nombres cortos Quique, 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 te escuché cosas Bueno, Enrique es arquitecto Por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador Es máster en Administración de Artes En la Universidad Drexel de Filadelfia Su formación es amplia La arquitectura, la gestión cultural, la música Y el teatro son áreas donde desempeña sus actividades También realiza un trabajo muy activo en docencia de arquitectura Desde el año 2007 Y fue docente en diferentes áreas En teoría de la arquitectura, en análisis y crítica En talleres de diseño en diferentes niveles Y desde el 2011 participa en dos cosas Una es un taller profesional Y en otra, un taller que es de diseño vertical Nivel 7 y 8 Debe tener que ver con el programa De la facultad de arquitectura En la que dicta clases Que es en la misma facultad donde él se formó El taller, ese taller vertical Tiene un nombre que se llama Con lo que hay En realidad, ese taller tiene la particularidad Que junto con los estudiantes El trabajo que realizan Realizan un trabajo de proyecto Y de ejecución de obras En colaboración con trabajos comunitarios De forma de transferencia directa Y la publicación Y me parece mucha de la obra De su estudio, digamos De esta que realizan en el taller Con lo que hay Ha sido publicada Reconocida en el mundo entero Y el taller Es un taller itinerante Tienen colaboraciones Digamos, de intercambio entre los estudiantes Y también con otras universidades Con la Universidad Técnica de Berlín Con la Universidad de Michigan Con una universidad en Costa Rica Que está, no sé bien el nombre ¿Cómo es? La UCR De Costa Rica Y por Ecuador, la Jada Que es la escuela donde dicta clases Enrique Por lo que deduje también Desde el año 2010 Y después me lo confirmó él Enrique se asocia con las arquitectas Erika Muñoz Con Cintia Yerza Y con Lorena Rodríguez Instalan con base en Quito El taller de arquitectura En su sitio Creo que parte de la experiencia Y bastante de la experiencia Desplegada En el taller Con lo que hay Forma parte del espíritu Del estudio que llevan adelante Que se llama En su sitio Pueden visitar la página Hay mucha información Respecto de los trabajos Y me parece también Lo mismo que con Francés Que esta doble entrada Del trabajo profesional Y de la docencia Como parte Del desempeño De las actividades En esta experiencia Y en lo que él nos cuente De su trabajo Vamos a poder pensar Algunas cosas De cómo se llevan adelante Las prácticas Y cómo se forman Los arquitectos Bueno Muchas gracias Empecemos esto Con esta imagen La idea es que vayamos Conversando No es una exposición De la obra personal Ni del estudio Ni del taller Ya le maté esta cosa Ahí está Si no más bien Es una conversación Sobre Esta pregunta Que tenemos Que es Hacia dónde vamos ¿No es cierto? Y ahora qué hacemos Y ahora qué ¿Por qué creen Que pongo esta imagen Aquí al inicio? Vamos Tenemos 25 minutos O 35 minutos Así que tenemos que volar Pero a ver Entonces Colaboremos A ver ¿Por qué creen Que pongo esta imagen? Nadie Nadie se anima ¿Ah? Para alentar Alertar Sí, alertar Porque no hay una manera De enseñar arquitectura No hay una manera De hacer arquitectura Todas las maneras Y cada estudio Los lleva de una manera Totalmente válida Y honesta Y nada O sea Simplemente Lo que vamos a ver Es una vista De eso Una aproximación A eso Un sabio Un sabio Sube a la montaña Con su perrito Y planta Le deja al perrito Amarrado a un palo Y se queda rezando Y rezando Hasta que cae la noche Y al amanecer Al día siguiente Se va Bueno Este sabio Empieza a tener Digamos Seguidores Que hacen lo mismo Suben cada uno Con su perrito Le ponen al palo Amarran la piola Le dejan al perrito ahí Y Rezan un poco Hasta el anochecer Y bajan Después El sabio muere Y sus seguidores Sus discípulos Siguen Y llegan Y Llevan a un perrito Le amarran Rezan un poco Y bajan Sigue pasando el tiempo Y los seguidores Ya tienen más seguidores No sé qué Y La gente sube Con un perrito Amarra el palo Les amarra un palo Lo clavan Y finalmente Bajan Ya sin rezar Pasan los años Y ahora la gente Sube con un palo Y amarran una cinta Y bajan Pasan muchos años Y solamente Lo que hacen Es subir Y clavar un palo En el piso Hace algunos años Rafael Iglesia Fue al Ecuador A la Bienal Tuvimos la chance De compartir Algunas experiencias Y en una de esas Pretenciosas preguntas Que sale del público Durante la Bienal En donde sirven Solamente para Vanagloriarse Entre arquitectos Le decían Bueno Rafael ¿Cuáles son Tus referentes? Y Rafael Muy inteligentemente Responde Yo no tengo referentes Yo leo a Borges Esta respuesta Si bien podría Aparentar En un principio Medio pretencioso Lo que quería decir Era Esa es mi herramienta Para entender El entorno En el que vivo ¿Qué es esto? Un sombrero Una boa Etcétera Etcétera Así Bueno Para el principito Cierto En este caso Como hay distintas lecturas Lo que estamos hablando Es de esto Se acaban Los Estamos en una época Estamos aquí 2010 2015 La línea roja Que está cayendo Y decayendo Y en este caso También está decayendo Desde el 90 Más o menos Es La extracción De hidrocarburos Se está acabando El hidrocarburo Eso es un tema Que ya se sabe Se va a acabar Según estas proyecciones De estos libros Para el 2010 Ya Casi que no hay Nuevos pozos Y la extracción Es muy pequeña ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno Que toda la economía Se complica Y toda la economía Se complica Quiere decir Toda Porque Cualquier cosa Que produzcamos Necesita moverse De un lado a otro Y ¿Cómo te mueves? Con hidrocarburos Cualquier cosa Que se Incluso las energías renovables Las baterías Utilizan baquelitas Que son producidas Con hidrocarburos Y también Y también Si es que producimos Las cuestiones De estas Para alumbrado solar Y esas cuestiones También utilizan hidrocarburos Así que la cosa Es bastante complicada Igual Incluso la agricultura Vemos aquí Hasta 1960 Empezando la posmodernidad La agricultura La agricultura Se movía Básicamente Con estiércol Con popo Pero después Cuando tenemos Ya el boom Petrolero Y todo esto Son minerales De fosfato Es decir Derivados del petróleo Para tener una agricultura Los pesticidas Y toda esa cosa ¿No es cierto? Entonces Como vemos Hasta la agricultura Se va a ver afectada Por esto Todo empieza A decaer Toda la producción Energética Quieramos o no Gira alrededor Del hidrocarburo Ante esta cosa Hay dos Como dos tendencias ¿No es cierto? Uno que es Una acumulación exógena Que es hasta Desde el punto violento A partir de la guerra Dominar Y todo y todo Que es una cosa Que se podría venir Y por otro lado Es un tema Endógeno O sea Un sistema monitario Sin acumulación En donde Lo que nos toca hacer Es trabajar Con lo que tenemos A la mano ¿No es cierto? No tener acumulación Sino suficiencia Una circulación De dinero suficiente Cooperación Sostenibilidad Y el poder Disperso Y todo ¿Por qué creen Que les estoy contando Esta cosa? Porque simplemente Es en el entorno En el que nos va a tocar Trabajar ¿Ya? O sea Ahora estamos trabajando Con lo que tenemos Sin embargo En el futuro No va a haber eso Va a ser una cosa Más complicada Y estamos hablando De algo de aquí A 10, 15 años No es así Como cuentos De aquí A 50, 30 No, estamos hablando De algo que se nos viene Y se nos viene Y se nos viene Ya mismo Este es un proyecto Que trabajamos En Costa Rica En un barrio Medio complicado Que se denomina Los Guidos Es un precario Como le llaman allá El marco del trabajo Acá Es el TAU El TAU Es un taller De activación urbana ¿Sí? En donde se trabaja Psicólogos Clown Antropólogos Grafiteros Músicos Fotógrafos Y estudiantes De todas estas disciplinas Con un fin común Que es activar un espacio Básicamente Activar un espacio Quiere decir Sacarlo del anonimato Y hacer lo que surja Por lo que este espacio Realmente es Bueno Nos dimos cuenta Que la idea Era coser el lugar Porque era un poco Desarticulado Cada grupo Empezó a trabajar En lo que podía Mi grupo Empezamos a trabajar Un tema Que tenía que ver Mucho con la identidad Del lugar Fue muy interesante Darnos cuenta Que en este lugar La única memoria Positiva que había Era La persona Que donó Todas las tierras A la gente Digamos Que era un cafetalero Que llegó a un punto Y dijo Bueno Nos vemos Y ahí les dejo Sus tierras Gracias Esa era la única Memoria positiva Que había Entonces Todo lo demás Era muy negativo O sea Se sentía Un aire Bastante complicado Entonces En vez de hacer Ningún tipo De intervención Arquitectónica Lo que teníamos Que hacer Era de alguna manera Restaurar O tratar De restaurar En todo caso Esta imagen Y darle a la gente Y darle a la gente Una presencia positiva Lo que hicimos fue Con las señoras Que ven acá Las señoras del barrio Las mamacitas del barrio Digamos Las mater Familia Digamos Trabajar esta imagen Nos inventamos la imagen De este señor Y lo que hicimos fue Simplemente La primera edición De un periódico local Ya No tiene nada que ver Con arquitectura Simplemente es Un registro De lo que se trabajó Una apropiación Del lugar Para que vean Que aquí está La tienda De la señora Carmita La despensa Del señor No sé cuánto La pescadería No sé cómo Y que más o menos Se empiecen a integrar Y a sentir Como una comunidad Más allá De lo que Ellos mismos Pregonan ser Que es una serie De distintas Pandillas Y tal Entonces un poco más Volverle un poco más humano Al espacio Nos inventamos Una historia De don Guido Y no sé qué Todo esto Trabajado con puño Y letra De las madres Del lugar Y de sus hijos Y bueno Eso fue también Paralelo Con otro tipo De intervenciones También con los otros grupos Que trabajaron Temas de graffiti Etcétera Etcétera ¿Por qué les cuento esto? Esto quiere decir Pensar en el lugar Es decir Desde dentro del lugar A ver qué es lo que nos ofrece Y no desde fuera Es decir No importar nada ¿Sí? Como lo que pasó Con el sabio de la montaña El sabio de la montaña Seguía y seguía Rezando Pero al final Lo único que quedó Fue subir un palito Y nos olvidamos De realmente Lo que era real Que era ir a rezar A partir de esto Entonces ¿Qué es arquitectura? Lo que nos dicen ¿Sí? O sea Etimológicamente Viene del griego Arches Que es cabeza Entonces Pensamiento ¿Ya? Y por otro lado Tectón Tectónico Tierra Movimientos tectónicos Placas tectónicas Que esto es Obra ¿No es cierto? Entonces Es un pensamiento Del entorno ¿Ya? Pero por otro lado Tenemos ecología Es un tema acuñado En los 60's Que en cambio Dice que es Oikos Que es casa Tu lugar Donde vives Y por otro lado Tienes logos Que es nuevamente Pensamiento Nos damos cuenta Entonces Que arquitectura Ecológica Sería una redundancia Sería pensamiento Del entorno Del pensamiento Del entorno Arquitectura No solamente Entonces Son cosas construidas Sino es la capacidad De pensar Y actuar Coherentemente Con el entorno Que es lo que hemos visto En todas estas conferencias Básicamente ¿No es cierto? Pero dentro de este marco ¿Cuál es el aprender Necesario? O sea ¿Qué es lo que Como estudiantes Deberíamos exigir Y pedir Que pase? ¿Ya? Si el entorno Es El entorno físico Todo lo que sentimos Más La gente Que son los usuarios Entonces Tenemos algo Que es lo tangible Más lo intangible Que es la cultura Del usuario ¿No es cierto? Si es que es lo tangible Entonces es lo local Lo que avanzo a tocar Y por otro lado Si es que es la gente Entonces estamos hablando De participación Entonces estamos hablando Que es un aprender De lo que está A la mano Y un aprender Que es a mano Es decir Lo artesanal Y lo local No quiere decir esto Que nos vamos a desligar De todos los elementos Industriales Y todos los elementos Tecnológicos No Porque eso está A mano Y a la mano Pues O sea Tenemos que saber utilizar La cosa es saber entenderlos Y nuevamente Regresamos a este tema Del endógeno ¿No es cierto? Es trabajar desde dentro Desde lo que tenemos A mano Y a la mano Básicamente Lo que nos deja esto Es un profesional Que no sepa Responder Sino que más bien Sepa preguntar Que no sepa Responder al profesor O al cliente O a la comunidad Sino que más bien Salga con la iniciativa De preguntar E inventarse el trabajo Es fácil decir No hay trabajo No hay trabajo Me voy Emigro Sino lo complicado Es decir ¿Cómo me invento El trabajo Dentro de este entorno? Y eso es muy importante Porque con lo que se viene Después de esta De esta cosa De los hidrocarburos Nos va a tocar Inventarnos eso mismo Este es un pequeño proyecto Que trabajamos En En el Perú Todos los proyectos Que vamos a ver Son desarrollados Por estudiantes Toditos 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 ¿Ya? Este proyecto Se llama Los niños jugando Es con una serie De Me parece que son 150 estudiantes 10 tutores Trabajando sobre Este mismo espacio Y Bueno La idea era Ir a hacer algo En un parque En esta llanura De altura En el Colca En el Perú El primer paso En estos casos Es analizar Obviamente el entorno El entorno Como les digo Es un páramo Seco de altura Y los niños Son los niños Son los niños Que están ahí Nos dimos cuenta De que los niños Lo que hacían Era jugar Cuando les dabas Un iPad Botaban el iPad A un segundo Y seguían jugando Cuando hablamos Con las madres Nos dijeron Lo único que queremos Es que el niño Es que el niño Venga Cansado en la noche Y se duerma Porque estos manes Se pasan jugando Todo el tiempo Por favor Pongan En su jardín En su cosa En su patio Algo que les Recontramate la energía Bueno A partir de eso Entonces decíamos Si un niño Quiere jugar Entonces ¿Cómo juega? Le ponemos Si queremos Que el niño Esté en constante Movimiento ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos En un terreno plano? ¿O le ponemos En un terreno inclinado? En un terreno inclinado Para que no tenga Alternativa de moverse Entonces el parque Lo pusimos En el más complicado De los terrenos Un terreno inclinado Que era este Y para complementar Ese juego Simplemente sembramos Una serie de De palitos Blin, blin, blin Y Para que ese juego Como que si lanzas Una canica O una pelota de cristal Se vaya golpeando De un lado a otro Y pueda Se vuelva el juego Un poco más interesante ¿Cómo descubrimos esto? Simplemente jugando Con los niños No hubo Que un acercamiento Geométrico Y etcétera De la epistemología De la arquitectura Ni nada Si no fue Jugar Con los niños Así de sencillo O sea Simplemente Trabajar con lo que Teníamos a la mano Obviamente La arquitectura Y el ritmo Y la proporción Y etcétera Vino después Cuando empezamos Ya a diseñar el objeto Pero la cosa inicial Es tan pura y simple Como jugar con los niños Se trabajó la topografía Un tema de quita y pone Quitábamos unos pocos Sacos de tierra Y los poníamos En otro lugar Y se creó Una falsa topografía Que eso ayudaba A que el niño Pueda seguir Subir y bajar Todo lo que pueda Es muy interesante Esto debido a estos palitos Porque la municipalidad Con el prejuicio De hacer infraestructura Nos dieron como Veinte sacos de cemento Y cincuenta bloques Y mucha piedra Y mucha arena Porque pensaban Que íbamos a hacer El parquecito infantil Que habían visto en la tele Pero venimos con esto Y les hicimos ahorrar Un montísimo de plata Porque simplemente Utilizamos los palos Que ellos iban a utilizar Bueno Que se supone Utilizábamos como Como encofrado Como molde Para el hormigón Que al final No se utilizó Y solamente pusimos esto Bueno Esto es lo que pasó Los chiquitos Se apropiaron del lugar Al segundo Y fue mágico La verdad O sea, mágico Y aquí una cosa O sea Esto es algo Que nunca nos esperamos Eso quiere decir Algo muy importante Que la manufactura De cualquier cosa Que hagamos Aún así sea artesanal Y hecha a mano Y a la mano Debe ser excelente Para que soporte Cualquier tipo de situación ¿Ya? No porque planteemos Una arquitectura Que aparenta ser precaria Debe ser precaria Debe ser de una altísima calidad Sacándole el mayor beneficio Al poco material Y al poco recurso Que tengamos Sin abusar Ni más ni menos Estos tienen un basamento Bastante profundo Como 80 centímetros Hacia abajo Lleno de tierra Y lleno de arena Y compactado Y mojado Y compactado Y mojado Sin meter un gramo De cemento Y estas cosas Siguen hasta ahora Paradas y funcionando ¿Por qué? Porque entendíamos Que en ese lugar Casi nunca llueve Y si lo dejábamos Así bien puesto Iba a durar No hacía falta Poner cemento Le economizamos A la municipalidad Un montón de plata Y logramos tener Un parquecito Que de lo que sea Hasta ahora Está funcionando Bastante bien Entonces regresamos El tema es Lo endógeno Trabajar desde dentro Hacia afuera Y saber buscar Para saber encontrar Pero ¿En dónde Sabemos buscar? ¿En dónde deberíamos Aprender a buscar? ¿En dónde suceden Estas cosas? ¿Sí ven esta imagen? Es una imagen De la formalidad Esto es Caracas Una imagen De la formalidad Versus la informalidad En la formalidad Vemos Este tema De un orden Que se trata De imponer Sobre una topografía Sobre una hidrografía En donde estas cosas Más bien Empiezan a aparecer Y empiezan a tomarse El espacio naturalmente Lo formal Entonces Tiene un tema Más político Clientelar Pretencioso De querer dominar Todo Y el informal En cambio Es esporádico Y es espontáneo No pretende más que eso Vemos cosas como estas En donde Vemos como el espacio Y aquí Se va acomodando Muy bien A la topografía Etcétera Etcétera Y aquí Una condición De coger Y aplanar todo Y simplemente Coger y ocupar El espacio público En este caso Es un desarrollo espontáneo Y en el otro caso Es un estereotipo De desarrollo Lo que nos han dicho Que se supone Que es el desarrollo Más no necesariamente Lo es Para todas las culturas Como vemos aquí En este caso Vemos espacio público Calidad de vida Nada Cero Cada uno Tiene su espacio Con su piscina Y acá En cambio En esto Vemos una vereda Con árboles Para la sombra Para todos Y de repente Una casa Incluso regala Toda esta zona Posiblemente sea Un comedor Alguna cuestión Y sigue Totalmente Generoso E inconsciente Digamos No parte De la conciencia Del espacio Sino más bien De la necesidad Por un lado Tenemos este tipo De espacios En desuso En deterioro Y por otro lado Tenemos estos espacios Totalmente cuidados Pero sin accesibilidad Entonces ¿En dónde debemos Buscar como estudiantes Y como Como un laboratorio Útil Y además de esto Brindar un servicio En la periferia? ¿Qué es lo que pasa aquí? Este tipo de arquitectura Formal Nos invita a tener Una arquitectura cerrada Dentro de una arquitectura Cerrada Y dentro de una arquitectura Cerrada No sé cuál será el miedo Pero más se parece A una configuración medieval En donde teníamos Antes A los señores feudales Peleando unos con otros Pero ¿Qué hacer Frente a esa realidad? Por un lado Tenemos lo informal Que como vieron Es una acción De ocupar Ocupa acción Y por otro lado Tenemos una opción formal Que es sentarse a esperar Lo que pasa con la educación Tenemos la educación formal Que es la que estamos Recibiendo acá Que puede ser Sentarse a esperar Y por otro lado La educación informal Que es empezar a hacer cosas Como lanzar granadas verdes Como lo que tú decías antes Que el educador Está en la biblioteca Le Corbusier Raid Etcétera Y no solamente en las aulas Y yo me voy un poco más allá El educador está en la ciudad Está en el campo Está en lo informal No en la formalidad Sino en lo informal Porque el informal Es el que sabe responder Con lo que hay A la mano Y a mano Bueno Lo informal es Tomar poder Es hacer Ocupar Vivir Teoría de la arquitectura 2 Mátenle el ruido Por favor Gracias Esto es un video Hecho por los estudiantes Hay un centro comercial Que se llama Milky Centro Estos tipos Cogieron la vereda Se apropiaron De la vereda Y no tienes Otra alternativa Que meterte Al centro comercial Para poder caminar Con los estudiantes Decidimos hacer algo Al respecto Y Nos tomamos Un carril ¿Sí? Para Digamos Dejar a la gente Que pueda cruzar ahí Sin necesidad De meterse Al centro comercial A que le fuercen A comprar algo Bueno Ahí estamos Esta acción Bueno Fue un éxito La gente caminaba por ahí Felicitaban Todo Flores Podríamos decir Maravilla Pero La conclusión de esto Es que logramos Tener un tráfico Impresionante Porque quitamos De una de las arterias Más principales De Quito Un carril Se armó un tráfico Pero terrible Hasta que vino La policía Y Se armó Digamos Un desastre Bueno Al final Aquí estamos No nos ha pasado nada Un buen susto Nada más Pero igual Seguimos sin veredas ¿De qué sirve esto? Si es que no sirvió nada Para lo que hicimos En ese momento Sirve para mostrarlo Sirve para seguir avanzando Sirve para seguir pensando Sirve para sembrar semillas Bombas incendiarias En el mismo lugar Hicimos algo así Si es que no había Cómo llegar en carro Entonces los chicos Lo que hicieron fue Llegar en carro La única forma Al llegar a este lugar Es en auto Si tú llegas a pie Te pisa el auto Literal Tienes que llegar en tu auto Entonces los chicos Se inventan un carrito Que esto nuevamente Es trabajar Desde lo informal ¿No es cierto? ¿Ya? El estudiante Lo que hace aquí Es desarrollar Una capacidad Cognitiva Y una capacidad De crítica Muy fuerte Y esto es una cosa Que los estudiantes Van pidiendo No necesariamente El docente Viene con la idea Y digamos Hagamos un carrito ¿Les parece? No O sea Sale al revés El profe Lo que hace Es de alguna manera Conducir el ímpito Bueno El sistema Como ven Entra en pánico No saben Si darte un ticket No darte el ticket De parqueo Y bueno Al final Nos dieron el ticket De parqueo Pero nos sacaron En la noche Fuimos a pintar Un paso cebra Con la imagen De las víctimas Ahí Ha habido algunos Atropellados En ese sector Y lo importante De esto Bueno No es El salir A pintar Los grafitis Este evento Se hizo A las 3 De la mañana ¿Ya? Y Imagínense En estudiantes De primer año De Quito 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 es un tema Bastante más conservador Ellos viven todavía Con sus padres Primer año Entonces tú le tenías Al papá y a la mamá En pijamas Así Diciendo ¿Y quién es este profesor Que le trae a mi hijo A hacer esta cosa A estas horas de la noche Acá no sé qué No sé cuánto Súper complicado Pero Conversando Conversando Después ya le tienes Al padre Pintando Y a la madre Al otro papá Tomando las fotos Y no sé qué El tema es que La arquitectura No solamente Es hacer espacios No solamente Es crear el gran O recorrido Sublime Que termina En la plataforma Extensa Y se abre Hacia el vacío No Es mucho más Que eso Mucho menos Complejo Que eso Y lo que es Arquitectura Para mí Fue lo que pasó Al día siguiente Una de las alumnas Me dice Quique Perdón Pero no avancé A traer la tarea Ayer nos acabamos Recién nos fuimos A acostar A las 3 de la mañana Y mi padre Que me llevó Me dijo Y se puso A conversar Conmigo Cosa que no había Pasado en años O sea La adolescencia Loca de ella Me decía Nunca hablé con mi padre No nos llevábamos Nada bien Pero Me acompañó Esa cosa Y ese evento Hizo que converse Con mi papá Nuevamente Y me contó De sus locuras De juventud Y bla 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 Y estuve conversando Hasta ahorita Quique Entonces no hice el deber Eso es arquitectura Chicos Es la La capacidad De generar Estas chispas O sea Esta tontera Que hicimos Que es una tonterita Genera Estas chispas Y eso es lo importante Si es que Ese recorrido sublime Que te lleva al vacío De luego Gran señor o creador No te produce eso Más que a tres Arquitectos Que vean la obra No sirve Es un tema De impacto Este es un proyecto Que desarrollamos En El Salvador Junto acá Con el Alejandro La idea Es que Llegamos A una A un puerto Que en realidad Estaba bastante Feuco Ya Era un puerto Y lo que nos dieron Acá de equipo Fue Un poco de caña guadúa Y unas 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 cuerdas Todos los equipos Salieron Y dijeron Hagamos cubiertas Hagamos bancas Hagamos no sé qué Con el Alejandro Lo que dijimos fue Chicos Pensemos ¿Por qué no nos damos Una vuelta por el lugar Y vemos Y no sé qué Y regresamos Nos dimos cuenta De que el lugar Como les cuento Estaba bastante feo Mucha digamos Contaminación visual Podríamos decir ¿Ya? Y que la gente Se había olvidado De las cosas muy lindas Que habían por ahí Que era por ejemplo Esto Que había unas palmeras Etcétera, etcétera Entonces lo que nos inventamos Fue simplemente Unos visores Nuevamente Esto sale de los estudiantes Nosotros Lo que hicimos Solamente fue Facilitar la vaina Plantamos estos visores Que estaban dirigidos A lugares muy bonitos Que era como Una pescadería Muy limpia Que era el lugar Donde los Los pescadores Trabajaban Una cubierta Por ahí Medio decente Y tal Al rato seguido Tuvimos una avalancha De niños Que estaban ahí Colgados De estas cosas Posiblemente Posiblemente Este objeto Duró Treinta minutos Dos horas Tres horas Hasta el día siguiente Máximo Pero lo que hicimos Fue de alguna manera Despertar en ese lugar La capacidad crítica De entender Que se puede Tener algo Estético Algo digamos Una experiencia Más allá De decir Hagamos una cubierta Y pretendamos Construir algo A veces No construir Es mucho mejor Y esta era una cosa Que no construía Sino más bien Enmarcaba una realidad Llega Un man Alejandro Oeste Y Se encuentra Con que hay una Hay una persona Que tiene la mejor Puntería del mundo Y se pregunta Y dice Bueno y ¿Quién será este man? Y llega Y hay tanto Disparo En todo lado Y es tan preciso Que el man Se queda loco Y le pregunta Al cantinero Bueno y esta persona ¿Quién es? Se acerca Y le encuentra Alivando En un lugar Así hecho pedazos De aborrachazo Y le dice Tú eres El de la El de la buena puntería Y el man le dice Sí, sí Yo soy Que si quieres Te demuestro El tipo coge ¡Bam! Simplemente Coge y dispara Se para Y coge una tiza Y dibuja Ok ¿Por qué ¿Por qué les cuento Esta historia chicos? ¿Creen que esa es la manera De ejercer Puntería? No, no es cierto Entonces la mayoría De edificios Que estamos viendo Por acá Bueno en Quito Les hablo personalmente Son tiros al aire Del gran ego Del arquitecto Que hace caso omiso A todo el entorno Y construye Su cualquier cosa Es decir Primero disparas Y después te inventas Del discurso Del gran señor Creador arquitecto ¿Ya? ¿Qué es lo más importante? Es que vos Tienes que acercarte Y tratar de ser Lo más coherente posible Para ver si es que Le das en el centro Y si le das en el centro ¡Qué bien! Y si no Por lo menos Hiciste todo lo posible Pero no te lanzas La gran cosa Para después inventarte Un discurso Arquitectónico Magnífico Digamos Esto es la mitad Del mundo En Quito Como ustedes ven Es un lugar Bastante árido Casitas chiquitas Bajas Lo que prima mucho Es el paisaje Estos dos elementos Se llaman la marca Y El El estado A dedo O sea No concurso Si no dice Vos Haz Al gran rockstar Arquitecto ecuatoriano Y le dicen Que haga la UNASUR ¿Ya? ¿Saben lo que es LA UNASUR? Si, entonces Es la sede De la UNASUR ¿Ya? Y el man Se lanza esto ¿Ya? Independientemente De la forma Y etcétera Porque esto más parece Que pertenece a esto Este edificio Cuesta Treinta mil dólares Del metro cuadrado Sinceramente Es un tiro al aire En la cultura De los wauranis En el ecuador Tienen estos dardos Que tienen una punta Que es venenosa ¿Sí? Un cuerpo Que da el balance Al dardo Y esto Que da la dirección La oficina En donde colaboramos Terminamos siendo Algo así Esta es la punta Lo que da el balance Es el taller académico Y finalmente Lo que da la dirección Es una escuela Pirata de arquitectura Que tenemos en la oficina Y la oficina Nuevamente ¿Por qué les muestro esto? En los proyectos Comunitarios Académicos ¿Sí? Proyectos comunitarios Académicos Necesitas siempre Cultivarle A la comunidad Cultivar a la comunidad Quiere decir Ir, trabajar Gestionar Establecer Si es que una necesidad Es necesaria ¿Ya? Para que después Puede entrar el taller A hacer lo que sabe hacer El taller De arquitectura No es un taller De sociología Ni de antropología Es de arquitectura Es diseño y espacio Es lo que sabemos hacer Si es que esta parte inicial No está planteada No puedes entrar Y Casi nunca se acaba En el semestre De construir Lo que tenemos que construir Porque hay muchísimo Trabajo que hacer Entonces entra La escuela pirata De arquitectura Que son voluntarios Que entran a aprender Y nosotros Que nos quedamos Sosteniendo el proyecto Básicamente Con lo que hay De lo que mencionaba acá Era Es un taller académico Que brinda servicio Y apoyo A la comunidad Y que tiene que ver Con diseño espacial Es muy importante esto Porque es como decir Zapatero a tus zapatos No nos podemos inventar Los procesos sociales Ni nada Sino básicamente Hacer lo que estamos haciendo Pero para que eso funcione Necesitamos la cabeza Que en este caso Somos nosotros Que vamos a sembrar Estos gérmenes En las comunidades Hasta que estén listas Que era lo que ayer La Marta nos contaba La Marta nos contaba O sea Llegó a trabajar Con los indígenas Y todos los paradigmas De la arquitectura Se te caen Porque el espacio Y la percepción Para esta gente Es distinta Que la nuestra No podemos decirles Le Corbusier No sé qué No sé cuánto Te van a decir No, yo no tengo sala Ni cocina Ni cuarto punto Entonces nace Un mutuo respeto Porque por un lado Es respeto a tu trabajo Que vas a tratar De hacerlo mejor Y por otro lado Es a su entorno Toca entender Lo que ellos están Pensando, haciendo Etcétera, etcétera Y esto sale Un proyecto de mutuo beneficio ¿Cuál es el beneficio nuestro? Aprender un montón Pero es aprender Un montón De lo que está a la mano Y de lo que se hace a mano Y ellos Lograr canalizar El proyecto Para hacerlo realidad Esto, bueno Es como generalmente Se trabaja La comunidad Pone el diseño La participación Ideas, herramientas Conocimiento vernacular El sistema Que puede ser la universidad Pone Un poco de recursos No sé qué Activación El diseño Y la construcción Está a cargo del taller Junto con la oficina Con el aporte técnico Y todo esto Termina siendo la intervención Este proyecto Es la cabaña del cacao Como pueden ver Este es del equipo De gente que trabaja No somos los tres De la oficina Ni siquiera somos Los 20 estudiantes Hay ingenieros Está la comunidad O sea, aquí Ni siquiera estamos Nombrando a todos Hay extensiones voluntarias Hay una cantidad De cosas que están ahí Para que esta cosa Pueda funcionar Nuevamente Este es un proyecto Académico ¿Ya? Bueno Pacari Que es la empresa De chocolates Quiere hacer un lugar Para mostrar Lo bueno Que es su producto Y de donde sale Pacari es interesante Porque trabajan De manera comunitaria Es decir El cacao que producen No es un cacao Basado en la masa Sino basado En el productor local Y digamos artesanal Entonces quieren mostrar eso Se dan cuenta Que es interesante Trabajar en la selva Porque está cerca de Quito Y no sé qué cosas Aquí vemos Como cada uno Tiene su zapatero A sus zapatos Nosotros hacemos La gestión La construcción No sé qué Y tal Es el diagrama Que les mostraba antes Llegamos Y nuevamente Trabajar con lo que hay Y lo que está a la mano Nos encontramos Con que en el terreno Hay una cantidad de piedras Pero unas piedras enormes Que parecían combis Pero así Grandísimas En el movimiento moderno Lo que hubiéramos dicho Es coge esas piedras Quite y aplane ¿No es cierto? Porque es La noción de dominar A la naturaleza O la noción De sobreponerse Sobre ella Pero bueno Desde nuestra visión Un poco más Digamos Sencilla Lo que dijimos fue Utilicemos esas piedras Nos dábamos cuenta De que había un centro Y de que posiblemente Podríamos utilizarles Para algo Este proceso Se lleva en conjunto Con la comunidad La comunidad No siempre Es lo que Nos pintan De que es una maravilla Y los niños Y pintemos las piedritas Y todo Una comunidad Bastante complicada Una comunidad Que nos dice Vean Acá han venido Gente del gobierno Gente de aquí De allá Y nunca ha pasado nada Y nos dijeron Básicamente Si quiere hacerlo Hágalo Nosotros No le vamos a impedir Usted hágalo Entonces ¿Cómo creas comunidad? Haciendo las cosas Fuimos Cargamos las cañas Curamos las cañas Las primeras jornadas Solos La tercera Con dos personas La cuarta Con cinco Cuando terminamos Las jornadas Ni siquiera Podíamos nosotros Levantar nada Porque toda la comunidad Estaba encima De nosotros Trabajando Distintos acercamientos En este caso Fue un crecimiento Del apoyo Ya Otros casos Tienes desde el inicio Un trabajo Toca ver En cual En cual caemos Esto un poco Son las reglas de juego Que todo se abra Nuevamente Esto ya pasa A ser arquitectura Proporciones Ejes Simetrías Asimetrías Ahí le podemos Meter a Le Corbusier A Vitruvio A la proporción Aura A todo lo que quieran Esto es full Importante Para que el proyecto Sea real Arquitectura pura Que es lo que Sabemos hacer Pero Desde otro punto De vista Ya no buscando Eso como un fin Sino como un medio Esa proporción Y esas cosas Son un medio Son una herramienta No es el fin Hacer la gran arquitectura O gran señor creador Es un medio Bueno La composición de esto Necesitamos un puente Hay que hacer un puente Necesitamos un baño Para que el turista Vaya a hacer sus cosas Tranquilamente Porque El selvático Va a la selva El turista Entonces Un bañito ahí Y esta es La cosa que ven ahí Escondida Es el centro de interpretación Tenemos ahí Eso Como pueden ver Todo tiene Este tipo De cubierta Que lo que hace Es enfocarnos La vista Hasta ciertos lugares Nuevamente Son principios arquitectónicos ¿No es cierto? Para eso estudiamos El desarrollo arquitectónico De esto Como ven Igual que cualquier Plano arquitectónico Súper Digamos Profundo Con todas las vistas Con todas las cosas Todo el análisis técnico Hacia dónde fugan Cómo se cimenta Y toda la cosa Pensado desde el lugar Todas las cañas Fueron cosechadas de ahí La paja toquilla Del tumbado Fue cosechado de ahí Las piedras Que estaban ahí Se utilizaron como cimiento Cimiento Basamento De todo esto Y se trabajó esto Como pueden ver Ya Se construyó Estos son detalles Del baño Detalles de las plataformas Del puente Etcétera Una cosa importante Que pasa en esto Es que nosotros No es que vamos A imponer Sino que vamos A trabajar Junto a la comunidad No es que le vamos A decir al artesano ¿Sabe qué? Haga esto ¿Por qué? Porque yo quiero Que haga esto No Vas a colaborar Con el artesano Y entre los dos Van a descubrir Cuál es el sistema Constructivo Más idóneo Para lo que los dos Saben hacer Y aquí aprendimos Un montón De la caña guadúa Sacamos toda la estructura Y un poco de recubrimiento Del vejuco Sacamos estos amarres Todo está amarrado Nada está ni siquiera clavado De la paja toquilla Sacamos bueno La cubierta Y de la chonta Sacamos los pisos ¿Qué es lo que nosotros Aportamos? En esta comunidad Se veía A los cimientos Siempre con hormigón De la misma piedra Nosotros lo que hicimos Fue con un proceso Muy simple Clavamos una varilla Y logramos Que esta cosa Sea como Como un cimiento Ya en sí mismo Ese fue nuestro aporte Siempre hay un tema De transferencia De tecnología Fue muy bonito Porque Un año después Que regresamos El presidente De la comunidad Nos dice Sabe que en esta piedra Más grande Vamos a hacer algo así Ya replicando Los procesos Y todo Y lo van mejorando Incluso ¿Cómo creen ustedes Que se da la enseñanza En estos casos? La enseñanza En este caso Se da así Ninguno de nosotros Sabe clavar un clavo O sabía O usar una amoladora O amarrar O poner el techo Nada Son unas cosas Que vas aprendiendo Al paso Y no es un tema De aprender a clavar Ni aprender a entechar Es un tema De que esas cosas Te ejercitan cerebralmente A saber hacer preguntas Para no responder Sino saber preguntar Como ven Esta es la línea de tiempo Es básicamente Un año Un año y medio De trabajo Como ven La punta de flecha Somos nosotros Sembrando la cosa Todo esto Es lo que desarrolló El taller Construcción Voluntariado Etcétera Y en esta parte De atrás Eran las colas Vino la Universidad De Michigan Vino la Universidad De España A colaborar En poder terminar Esto junto Con la comunidad Como les digo Esto trasciende Mucho más A la arquitectura Este es un voluntario Al referirnos Al taller Con lo que hay Debemos aclarar Que no se trata De un taller Arquitectónico Lo que hay No son materiales No son diseños Lo que hay Son personas Sueños Ganas de trabajar Lo que hay No son martillos Sino manos Dispuestas a clavar No hay grúas Sino espaldas Para cargar No hay buen clima Hay un equipo Todo terreno Hay creatividad Sudor Heridas Sonrisas Cada día Después Hay ganas De que empiece El siguiente día Y seguir haciendo Eso es lo que hay El man No menciona Aquí en ningún momento El espacio Y la sublimidad Ni nada No es cierto Él habla de una experiencia Todos los proyectos Son publicados Pero no Con la pretensión De una academia Les voy a dejar esto ahí Si quieren Le dan una vuelta Sino Como un manual Que sirva Para la comunidad Es decir ¿Qué de esto Le sirve a la comunidad? En este caso Era para Darles un poco De que puedan tener Su álbum de fotos En el un caso Y en el otro caso Era un manual Para construir Y replicar Etcétera Los usos inesperados De esta cosa Era una cosa Muy formal Para el cacao No sé qué Pero se convirtió En parque infantil Y por nosotros Una maravilla La arquitectura Está para ser vivida No para que el arquitecto Diga Qué hermoso Cómo el usuario Le usa Como yo quiero Que use No, el usuario Va a usar Como le dé la gana ¿Sí? Y los niños Se apropiaron de esto Qué mejor Y otro día Llegamos Y la gente Estaba recibiendo Aquí un taller ¿Por qué? Porque este espacio Es mucho más idóneo Que la casa comunal Que le construyó El gobierno Porque la casa comunal Que le construyó El gobierno Tiene cubierta De metal Y paredes De bloque Y es totalmente Cerrada Y no es nada Ventilado Y no es nada Cómodo Estar ahí Y esta cosa Que tiene La influencia De lo que ellos Mismos han hecho Y ellos mismos Trabajaron en esto Les da mucha más Comodidad Para sus actividades Reales Una cabaña Del cacao Que se usa Para esto Ustedes dirán Pacari fue Y votó la plata Nada que ver Más bien Pacari Está promoviendo Esos procesos Para que esta gente Produzca artesanalmente Y se resiste Un poco Al desarrollo industrial Desmedido Del monocultivo Las guaguas Jugando Una maravilla El equipo De trabajo Estudiantes Lorena Cintia Que somos Los de la oficina Trabajando en conjunto No es que vamos A dirigir Vamos a trabajar Y lo que les decía Palabras Del presidente Reciban un saludo A nombre de la comunidad De Santa Rita Agradezco Que hayan Venido a este proyecto En el cual Hemos trabajado juntos Compartiendo y haciendo Nunca en mi vida He visto una construcción Así de grande Que se hace realidad Lo cual ha sido bueno Para la comunidad Gracias a esta construcción Hemos cambiado Por primera vez Tenemos gente Que viene Y pone empeño Para trabajar Y hacemos un aporte Para todos El proyecto Que recibimos Desde el primer paso Para seguir adelante Y crecer fuertes Como comunidad De Santa Rita Cuando oímos esto Por primera vez A toditos Se nos rompió el alma Porque igual Era full fuerte Escuchar algo así Un año después El gobierno Entra a intervenir ahí Con unas escuelas Súper modernas Y no sé qué Y la comunidad Fue muy lindo Porque la comunidad Se planta Muy fuerte Y dicen Esa infraestructura No es la que necesitamos Esta cosa Que hicimos Que tiene un costo Casi cero Tal vez no llega Ni a los 12 mil dólares 10 mil dólares Les deja a ellos Empoderados Para cualquier acción Externa Sea tomada Con responsabilidad Un poco de imágenes Ya de la cosa real El trabajo Y todo Sin embargo Parafraseando Spider-Man Un gran poder ¿Cómo es? Un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Había un monito En la selva Que iba De lado a otro Pero muy feliz En la selva Estaba felizote Así todo contento Diciendo La comunión total Con este entorno No sé qué Yo quiero hacer algo Para esta selva Y no sé qué Y de repente Se da cuenta Que hay unos peces Que están queriendo Salir Y se clavan Salen Y se clavan El man dice No, pues estos peces Hay que ayudarles O sea, algo Algo raro Está pasando aquí Estos manes Están como queriendo salir Y nadie les ayuda No, no Yo tengo que hacer algo Para ayudarlos Se pone a pensar Y dice Claro Les voy a ayudar A los pececitos Perdón la espalda Recién me doy cuenta Que he estado Y les voy a ayudar A los pececitos Y Coge Y les empieza a sacar ¿Por qué les cuento esto chicos? Ya esta última Respondan Por Dios No, pues ¿Vos crees que el monito Arregló el entorno? Ah, arruinó Ah, arruinar Sí, totalmente Sí O sea, con nuestras acciones De gran o creador Si es que no entendemos El entorno En vez de hacer algo bueno La podemos ir Complicando ¿Ya? Eso es todo chicos Muchas gracias Muchas gracias Kike Ahora vamos a pasar A la mesa redonda De debate Les recordamos Que también ustedes Pueden participar A través de Twitter Con el hashtag Crea7 Para ir realizando Preguntas Y comentando inquietudes Van a ir apareciendo Acá atrás en la pantalla Y también a través De los papelitos Con las preguntas Van a ir acercando Para el escenario Bueno Mientras esperamos Vayan haciendo las preguntas Yo les quiero hacer Una pregunta A los dos Primero En la experiencia Que han tenido En su formación De grado Bajo qué modelos O algunos Me parece Que tienen una formación Más técnica Cómo fue la formación En la escuela Donde te formaste Kike Y bueno Cuánto de esa experiencia Después Le sumó a su práctica Decidieron tomar Otros caminos No sé cómo ha sido Esa situación En relación A los años De formación Y la reflexión En torno A después Seguir en el hacer Profesional De la mancha Bueno En mi caso Mi formación Es fue Fue en Barcelona Menos un año Que estuve acá En la En la Fado Y obviamente El tejido universitario En el que me encontré Era un Digamos Bueno Barcelona es un caso En particular Algunos conocen Pero Hace 15 años 20 años Que estaba en proceso De reformulación Que no solo en Barcelona Es en todos lados Sobre cómo tiene que ser Esa formación De arquitecto En mi caso en particular Bebí un poco De ese mareo General que había Sí que es cierto Que la formación Técnica En Barcelona Es importante Que no tanto Esa formación En cuanto a Especificidades técnicas O sea No es que Seamos muchísimo Estructura Seamos muchísimo Construcción Pero sí que En el campo Del proyecto Lo constructivo Lo material Siempre de alguna forma Tiene que estar como presente En ese sentido Es una formación Como bastante ortodoxa En ese punto Y bastante conservadora También Y bueno Es un poco A lo que Responde En nuestro caso En mi caso El lema De la facultad Nuestra Era Aprender A aprender Eso dice ya mucho Que se vaya Eso Haciendo en la práctica Era otra cosa Porque en realidad Era full técnica Y era full Digamos Formal También Pero simplemente Ese 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 lema De aprender Aprender Por lo menos A nosotros Nos dejó El campo abierto Para Hacer exposiciones De fotografía Que no sabíamos Hacer fotografía Pero la hacíamos Y exponíamos A tener una banda Con una de las colaboradoras Que colaboramos Hasta ahora Con Cintia Y seguir colaborando De formarnos Como músicos Mientras hacíamos Arquitectura Básicamente Lo que nos metieron Ellos Siento yo Fue la capacidad De ser multidisciplinar Y la capacidad De ser multidisciplinar Lo que hizo Fue ver la realidad No con ojos De arquitectos Sino con ojos De persona Bien De las escuelas De arquitectura Donde se formaron Son escuelas numerosas Son escuelas Digamos Hay otras escuelas En Barcelona Y tanto en Ecuador De arquitectura Que tengan otra orientación Que sea diferencial En Sí Nuestra facultad Es igual A Algunas Que es Artes Diseño Y arquitectura En una misma El enfoque Que les digo Es este enfoque Desde el pensamiento Del entorno ¿No es cierto? El nuestro Hay otras facultades Que se enfocan mucho En lo digamos Fiduciario ¿Cómo le llamo esto? En arquitectura corporativa Y otras facultades Que se dedican A sacar técnicos Es decir Muy buenos estructurales Muy buenos dibujantes Gente Gente digamos Tecnologías Entonces más o menos Entre esas tres Son las gamas Yo pienso que Al igual que inició La conferencia Con este parente Al advisor No existe una receta No existe una regla Lo que existen Son posibilidades Para que el estudiante Que es Sabio Sepa escoger Bueno En Barcelona Yo estuve en un ser Que es un ser Pública En ese momento Había dos Y recién salían Universidades privadas Pero los planes de estudio Son bastante parecidos No hay mucha diferencia Todo gira mucho En torno A la asignatura del proyecto De hecho Su proyecto es como un poco Funciona como acumulador De conocimientos Si bien es cierto Que esto está cambiando Gracias a Dios Está cambiando Y se están fortaleciendo También con la crisis Se están fortaleciendo Otras asignaturas Otros departamentos Dentro de la facultad Y no está todo tan basado En esa figura Del arquitecto Entre comillas Como proyectista Creador Que decía Quique Entonces Se está abriendo Pero de a poco De a poco No hay Una cosita más Lo que vos dices Que está pasando ahí Que se va abriendo Más bien en Latinoamérica Siento que se va cerrando Los temas de estos De acreditación Que ayer escuchaba Son el diablo Porque a nosotros Lo que nos están haciendo Es unificar Y que todas las facultades Piensen exactamente igual Y produzcan exactamente El mismo profesional Lo que nos deja Sin capacidad De como cliente Discernir Hacia dónde quieres irte Y como arquitecto Todos pensamos igual Estos procesos De acreditación A nosotros Nos ha obligado A tener una Supercarga horaria Con los estudiantes Lo que hace Que el estudiante Ya no rinda Porque está pensando En tanta cosa Y cumplir tanta vaina Porque se reduce El tiempo de estudios Pero se aumenta La cantidad de materias Entonces Nos tiene medio Complicados O sea Las inquietudes Que yo escuchaba ayer Que ustedes tenían En el panel Son las inquietudes Que ahorita Tienen los estudiantes Porque está Modificándose todo Por un afán De no sé qué De globalizar la educación O algún tema así No sé por qué Latinoamérica Está entrando En esa vorágine Digamos Mega académica Global Global Claro Y hago una pregunta Más y después Empiezo a leer las otras Pero mero me interesa En la parte De su formación En referencia Conozco más Del proceso Urbano De transformación De Barcelona Que el de Quito En realidad Y de algunos En estas formas De la práctica ¿Reconocen Algún trabajo De algunos arquitectos Que tengan sede En Ecuador O en Barcelona Digamos En la Escuela De Barcelona Directos No sé en Ecuador Cómo es el proceso De transformación Urbana Pero que ustedes Reconozcan Algunos Referentes En los modos De la práctica Y que los tengan Ahí próximos Bueno Quito fue Tiene Tiene el plan Tiene un plan Que me olvidé Es un uruguayo De hecho Que era discípulo De Le Corbusier Me estoy tratando Jones Odriozola Odriozola Sí Jones Odriozola Él Siembra La semilla Esta Del movimiento Moderno En lo urbano Después viene Gato Sobral Que es un ecuatoriano Que toma eso Y al igual Que el sabio De la montaña Se olvida De un montón De cosas Y empieza A aplicar Sin entender Simplemente Subía Con la varita Y lo Ponía así Y ya no Había pensamiento Atrás Entonces Sí hubieron Esos intentos Iniciales De que podrían Haber sido No honestos Pero después El legado Que hubo de eso Fue un falso Un falso Movimiento moderno Desde la superficialidad Desde la Desde la cáscara No desde la esencia Sí O sea Ese Jones Odriozola Sería el referente Digamos Extranjero Que podría haber ahí Y de ahí Como que dices Más influencias No ¿Qué lectura Hacen de eso? No sé A veces me parece Que el problema Este De si o no Si son Referentes extranjeros O no Generalmente En la arquitectura Median dos cosas Primero las personas Y también esta cosa Que es Que es muy concreto El problema Que siempre tenemos Porque trabajamos Con unos programas Con unos materiales Con una disponibilidad Creo que eso Fue siempre así En la tradición disciplinar Inclusive De los modernos O sea Pensando temas Que el problema Siempre Que se plantea Se plantea En un lugar Específico Más allá De las valoraciones Estéticas Creo que hasta El que quiera Hacer un edificio Súper raro Se va a enfrentar A que O no hay Tecnologías disponibles O no lo puede hacer Entonces a veces Esto Y a veces En mucha práctica De los arquitectos Modernos Hay esta voluntad Bastante militante Realmente De poder Y que Digamos Más allá De los resultados Formales Que a veces Quedan como Más pegados A eso Que a las preocupaciones Entonces En ese sentido Si esta Digamos Inclusive Estos arquitectos Formados En una tradición Más moderna Generalmente En los lugares En los que han trabajado Se han confrontado A esto Y las producciones Son bastante interesantes En ese punto Para Digamos Trabajar Con estas ideas Que nunca viajan Solas O sea Eso también Como que las personas Y no sabía Si en Ecuador Este En Quito Tenían algunos personajes Que hayan trabajado esto Y que de algún modo De los cuales Se podía aprender No, claro Totalmente O sea Pero Pero igual O sea Llega esa falsa modernidad De una Europa devastada Nace la modernidad No es cierto O sea Si no hubiera habido Una Europa devastada No se hubiera pensado En tanto módulo O en una repetición Para poder reconstruirla Esa modernidad Nace de ese desastre Y de repente Vos encuentras Esos mismos modelos Implantados En lugares Como el Ecuador Y vos te cuestionas Bueno Y por qué Hay tanto módulo acá Es necesario Tener tanto módulo acá Y eliminar Toda la diversidad Que se tenía antes Del modernismo O sea El modernismo No el movimiento Moderno Modernismo Entonces Sí Por un lado Es interesante El impacto Porque Llegas a Digamos A tener nuevos materiales Nuevos sistemas constructivos Pero el problema Fue que no se lo hizo Pensando Si no se lo hizo Aplicando Es decir Aplicar sin entender Eso Bueno Digamos En Barcelona La vida La modernidad No es tan Si bien Es Claro A nivel académico Está muy presente Y obviamente Es la fuente De la que Vivimos todos Sí que a nivel De su concreción formal No es lo que más Previve Y yo viví Justamente La posmodernidad Se puede entender La posmodernidad También se vivió De una forma distinta En Barcelona De lo que yo Conozco Se vivió acá La posibilidad Menos lingüística Igual Y con el tema De la modernidad En Latinoamérica Justamente creo Que los mejores ejemplos Que podría haber dado La modernidad Muchos se encuentran acá En Latinoamérica O sea Hay mucho mal ejemplo También Pero hay muy buen ejemplo Y justamente creo que es un Que Llámalo Porque también está el tema De las etiquetas Pero sí que De alguna forma Está muy vinculado A Latinoamérica Obviamente hablamos de Brasil Tópicos Que están Pero Sí Fue un gran laboratorio Y sí Es verdad Nace O sea Se potencia sobre todo Con la devastación De la Sonda de Aragón Pero nace también Antes con los nuevos materiales Esa experimentación Digamos Y si bien es cierto Que hay una primera camada De arquitectos Digamos Importados Que traen Como todas Esa Sí que es verdad Que es adoptado Enseguida Y es desarrollado Y de forma para mí Bastante autónoma Y creo que es un Que es algo A tener en cuenta también Digamos Obviamente hay grandes Salvajadas Como en todos lados Exactamente Pero yo digo Barcelona es más Digamos Es vivido más De la posmodernidad O sea Es como ahí La famosa escuela de Barcelona Que es la posmodernidad Como más italiana Si querés Más reigame italiana Más También asociado A un momento económico Complicado O sea Para mí Los mejores arquitectos Son los de los 70-80 O la producción De aquellos de los 70-80 Que es cuando justamente La situación económica Era precaria Bastante más precaria Que lo que fue después Y Se consiguió mucho más Con menos esfuerzo También Pero también después En los que hablas De transformación urbana Creo que más que los nombres Que Se pueden ir a buscar También son Las inercias Ciudadanas De la sociedad civil Que facilitaron Ese tipo de transformaciones Urbanas En un inicio Se llame Municipalidad Se llame poder Político Se llame poder Civil Comunidades Acá serían Allá serían Asociaciones Etcétera Que facilitan Y piden Y exigen Al gobierno Transformación urbana Al gobierno Y al teórico Especialista Que serían Los arquitectos Entonces creo que Esas inercias Que se dieron En su momento Que después Se intentó estirar Con lo que se llamó Modelo Barcelona Que no funciona Y que podemos criticar Muchísimo Y más con la palabra Modelo Cuando se intentó importar También Y que obviamente No funcionó Porque no podía funcionar Pero sí que ese momento Inicial Yo lo valoro muchísimo De hecho estamos Viviendo mucho También de eso Y volviendo con eso Y eso Acá hay una pregunta De los chicos ¿Qué creen Que debe mejorarse En la enseñanza académica O piensan Ustedes A su criterio Bueno En realidad Bueno Voy a partir la pregunta Primero ¿Qué creen Que debe mejorarse En la enseñanza académica Respecto de la experiencia Que tienen Ustedes? Yo creo que Es La enseñanza Se da a partir Del estudiante O sea No vamos a venir Los profes Ni los expositores A darles sugerencias De qué hacer Desde la realidad En donde nosotros Hemos vivido ¿No es cierto? Lo que ustedes ven acá Es una reacción Al entorno En el que se vive Entonces Lo que yo digo Es Estudien su entorno Vean lo que hace falta Lo que les sobra Lo que les queda No lo que quieren Sino lo que es necesario Y a partir de eso Ármenlo O sea Nuevamente armarlo Desde lo que está A mano Y a la mano O sea Y es una cuestión Bastante 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 Digamos Como es Guerrillera Podríamos decir Un poco explosiva Bastante Contestataria ¿Por qué? Porque a los profesores De pronto No nos va a escuchar Lo que ustedes Tengan que decir Pero lo que ustedes Tienen que decir Es muy importante Porque ustedes Son los que están Recibiendo la formación Nosotros no somos Quien para decir Así Y así Y solo así Se aprende arquitectura Sí Esa es una de las maneras Pero también tenemos Que estar abiertos De escuchar Lo que ustedes digan O sea Si tenemos un Alumnado Callado Un alumnado No propositivo Un alumnado Sentado También van a tener Un profesorado Que haga exactamente Igual lo mismo ¿Ya? Entonces Si es que A mí me preguntan Eso Les devuelvo a ustedes O sea ¿Qué es lo que ustedes Ven que hace falta? No Este Es una buena pregunta Todo esto Yo La verdad que El otro día Reflexionaba Y me he dado cuenta Que Después de haberme recibido Tal vez la facultad Te enseña Un 30% De lo que uno necesita Para ser arquitecto ¿Por qué? Porque muchas veces Estamos inmersos En una Sobre Teorización Y reflexión Sobre cuestiones Académicas Que está Totalmente Divorciada De la realidad A tal punto Que Por ejemplo Miss Van der Rohe Que es ser El arquitecto Más fetichista Por los arquitectos ¿No? Este Todos los arquitectos Aburridos Le gusta Miss Van der Rohe Seguro ¿No? Es como Algo que Generalmente Se cumple A mí me gusta Miss Van der Rohe Pero Me gustan otras cosas Miss Van der Rohe Generalmente A ver Yo he escuchado Hombres O académicos Hablando horas De la relación De Miss Van der Rohe Con Nietzsche Y un montón de cosas Miss Van der Rohe De ser una frase De ser una frase Que estaba buenísima Que a él En realidad No le importaba El diseño Sino le importaba Cómo se producían Las cosas Y ahí hay como Un corte Muy importante Me gusta más Ver las fotos De Miss Van der Rohe Subido en la estructura De la casa Se producen las cosas Cómo se hacen Algo que en la facultad Nos enseñan Y por otro lado Hay cosas importantísimas Que no te enseñan Nunca en la facultad Que es La negociación La gestión Son cosas Que No se dan Y hoy Cuando veníamos Para acá A la facultad Los dos grandes maestros O por lo menos Los que yo conozco De Rosario Que son Iglesias Y Caballero En realidad Ninguno De los dos Dio clase Acá en la facultad Y yo digo Evidentemente Esto está muy mal Si los dos Grandes maestros Que tienen Arquitectura Contemporánea De Rosario No entraron Y no dieron clase Es que hay algo Que está fallando Entonces Esa sobre intelectualización Que tiene muchas veces La arquitectura Hace que en cierta manera Te sientas estafado Y digas La verdad No me contaron La verdadera historia De todo esto Que ser arquitecto Implica mucho más cosas Que no te enseñan acá Por eso Que muchas veces Es peligroso El quedarse solo Con los libros O sea Por eso me gusta Esa cuestión provocativa De la corrupción Que dice Si la revolución Se hace en los talleres Vayan a mirar Vayan a observar Eso me parece Que está bueno Sí Yo cuando puse El texto De los libros Más que el tema De biblioteca En sí No, no Así me das Lo decía justamente Por lo que también Planteaba Quique Que es el tema También De la responsabilidad Del estudiante Porque si bien Es verdad Que somos Tenemos Y estamos obligados De ser críticos Con la facultad Y con los profesores Eso desde ya El estudiante También tiene Una cuota de responsabilidad Hay un tema Que es O sea La facultad No te enseña un 30% ¿No? Que el clase decía Justamente Que la arquitectura Es aquello Es justamente Se aprende Donde no se enseña Que viene Hablando lo mismo El tema también Hay un tema De realidad Que decir Bueno ¿Cuántos años dura? Y ahí nos metemos En temas burocráticos Aburridísimos Que a nadie Aparentemente Le interesan En el día Académico Pero que son vitales Que es ¿Cuántos años son? Cinco años ¿Qué podemos Plantear en cinco años? ¿Qué preguntas Podemos hacer en cinco años? Y ahí uno Cuestiona también El perfil Del arquitecto Que tiene que salir Pero ahí también Hay otras cosas Que no podemos olvidar O sea Estamos en una sociedad pública En una sociedad pública Tiene cuota de responsabilidad Con la sociedad O sea Todos estamos pagando Que ustedes pueden estudiar Entonces obviamente Cuando uno Plantea algo También tiene que recibir algo Entonces la sociedad También tiene palabra En decir ¿Qué es lo que Pueden pedir esos técnicos? Y ahí está El tema del título Que son las orientaciones Del título Entonces cuestionémoslo todo Porque si El tema Si los que hacen Con la facultad Al final Somos Todavía más endogámicos De lo que ya somos O sea Si no hay vinculación Con lo que pasa allá afuera Y lo que pasa allá afuera Hay un tema académico Disciplinar Teórico Que desde ya Hay que revisar Pero también Desde cómo se generan Y cómo se gestionan Cómo se negocian Porque claro Dicen No No enseñemos estructuras Bueno pues que después sales A la calle Y firmas un plano de estructuras Y si no tienes ni idea Pues es un problema Entonces el tema Donde está Que no se enseñan estructuras En la facultad O que el título habilita Que vos podés firmar Un proyecto de estructuras Ahí tenemos el debate Yo no lo sé Pero ahí es donde se tiene que hablar Y para hablar Hay que hablar con políticos Hay que hablar con académicos Hay que hablar con todos Porque si no queda todo En compartimentos de estancos Que no se vinculan Y pasa lo que pasa En muchas facultades Que cada vez se desvinculan más O se van más A modelos Que también importan Modelos foráneos Y que terminan siendo Generadores de Compartimentos de estancos Que cada vez tienen menos vinculación Con lo que también habría que definir Lo que es la realidad Pero creo que el esfuerzo Es mucho más Que definir un plan de estudios El esfuerzo es definir Que somos como arquitectos Y que es eso Ser arquitecto O la arquitectura Hay también Que es arquitectura Hay momentos que Me entra angustia Que decía al principio No sé que es arquitectura No sé Yo hago casas Hago casas Entonces Si era arquitecto Arquitecto Fantástico Pero si no entramos En esos debates Bizantinos Que finalmente Acaban aturdiendo O a mí me acaban aturdiendo Es una opinión personal Obviamente Entonces yo creo que La revisión está más Desde el conjunto de la sociedad Y eso es un tópico Y es muy difícil Pero se tiene que pelear También por eso Porque si no Me parece Me parece que sí Que en nivel Hay algo de Autismo Que están teniendo Las universidades Y me parece Que también mucho Entonces se los pregunto Te lo pregunto Enrique Porque Mucho de esta celebración De la práctica Y de los trabajos De estos de extensión Con las comunidades Que también parecen Como La forma latinoamericana También Digamos Pensando en la arquitectura A nivel de la producción General Digamos Hay por una parte Que me parece Que ya estuvo La historia de la disciplina Un poco Pero este De volver a buscar Ahí a esos lugares Y aprender Algunas cuestiones Artesanales En ese sentido ¿Qué pensás Que los estudiantes No sé si tu formación También tuviste Una práctica Así De construir De este salir A los talleres Digamos A salir A los lugares Estos Y trabajar Con comunidades Digamos Como trabajar Directamente Con la cosa Como forma De la enseñanza Y bueno ¿Cuánto de esto Digamos Hasta dónde Nos permite Digamos Por un lado Si te parece Que esta forma De la práctica Tiene que ver Con el autismo A veces Que tienen las universidades En muchas cosas Las que planteaba él Me parece Por lo menos En el interés De los estudiantes No La facultad No es que promovía Mucho esto Y les voy a contar Una historia Bien chistosa De cómo yo termino Trabajando en estas cosas Y esto refleja Mucho lo que decíamos Hace un rato De saber buscar Para saber encontrar A veces La respuesta Está en los lugares Menos Menos Indicados Y uno a veces Tiene unas perspectivas De lo que quiere O piensa que quiere Yo entro a este taller Porque Bueno El taller no existía O sea Nos inventamos este taller Porque había Una posibilidad De colaborar Con una Universidad Canadiense Y esta universidad Canadiense Necesitaba una Contraparte ecuatoriana Que desarrolla Un taller Trabajando En las laderas Del Pichincha Las laderas Del Pichincha Es un monte Y resulta Que trabajar En las laderas Del Pichincha Significaba Trabajar Con la gente Que está viviendo Y vivir En la ladera Como saben Con la escurrentía Y todo Es un problema Porque se pueden Ir a esas casas Entonces Nuestro trabajo Fue Trabajar Con esas personas Que estaban viviendo Ahí Pero mi objetivo No era ese Mi objetivo Era trabajar Con la Universidad Del Canadá Por si me salió Un viaje Al Canadá Ya O sea Les digo Las sinceras La plena Digamos Así es como Me encuentro Con este taller Creamos ese taller Con la primera promoción De los Con lo que hayes Y los chicos Y yo Y todos Aprendimos Un montoncísimo Del proceso Y al terminar esto Dijimos Oigan O sea Algo pasa aquí No estamos haciendo La poética espacial Medio extraña Que se asienta Casi que sublimemente En un espacio Y no sé qué Sino que estamos haciendo Una arquitectura Para la gente Y de la gente Y les cuento Este proceso De esta primera vez Ni siquiera dejó Nada construido Lo que dejó Fue que nos dimos cuenta Que la organización En este barrio Era muy defragmentada En cada cuadra Había una presidencia Lo que hicimos Fue simplemente En todo el semestre Organizar a que Todo el barrio Sea uno Y que logren ellos Digamos Formalizarse En la municipalidad Con ese Pequeño paso Ellos lograron Obtener una cantidad De fondos Que después Lograron Digamos Consolidar en obra A lo que voy Es que La universidad Lo que te da Son oportunidades Y vos tienes Tienes que saber Leer esas oportunidades Para ver Hacia donde va Y después Encontrar tu propio Camino O sea Les conté Una sincera Sincera No es que Nosotros venimos Acá a querer Salvar el mundo Ni nada por el estilo O sea Es humano Humano Y lo que estamos Haciendo es En donde nos Encontramos Y nos encontramos Haciendo esto Porque es necesario Y es lo que De alguna manera A nosotros Nos tocó hacer Y lo hacemos Con total placer O sea Esto es un placer Trabajar estas cosas Sí Y de ahí Vemos que Obviamente es necesario Y no es el afán De hacernos Los artesanales Ni nada por el estilo Es el afán De crear Un pensamiento Porque No es que No utilicemos Computadoras Para el trabajo No es que No utilicemos Nada de eso O sea Obvio Y se utiliza Un montón Pero Digamos El mensaje Es utilizar Hasta donde Esto sea necesario No sobreutilizar Y no hacer Que eso sea el fin El render No es el fin De la arquitectura Ni la arquitectura Sin gente Es el fin De la arquitectura O sea El fin De la arquitectura Es que el humano Esté en confort En su entorno Básicamente Entonces Entender bien Cuáles son los medios Y cuáles son los fines Vos ya respondiste Hay preguntas Que por ahí No las leo Porque me parece Que lo que van Explicando Van respondiendo Y Te hago Vos la respondiste Y las extiendo A ustedes dos Si en la universidad Las herramientas Que utilizaron A la hora de encarar Los trabajos Que han mostrado Hoy Cuántas de las herramientas Universitarias O que En algún momento En la universidad Sirvieron Para alimentar Un poco Los proyectos Que expusieron Hoy aquí Sí A ver Frente a esto Que comentaba hoy Evidentemente Por lo menos En la formación Que tuve yo En la universidad Que es muy de proyecto Y muy técnica Y muy parecida A una formación Como pudo haber tenido Él en Barcelona Realmente te enseñan Como para ser El super arquitecto O sea El arquitecto De concursos Y obviamente Eso Por lo menos A mí A mis socios Nos funcionó muy bien Porque Nos ha ido Bien en eso Y nos abrió una beta Y hoy por hoy En parte El estudio existe Gracias a eso Pero también Hay otro camino O sea Hay otra parte Porque con los concursos No siempre Los que ganás Se hacen No siempre Los ganás Generalmente Lo normal En un concurso Es perderlo Digamos Hay toda una faceta Que no te la enseñan En la facultad Entonces Justamente Esa es la de la práctica Y no la de la práctica La de La de agarrar Y llegar a una obra Y que el constructor Sepa más que vos Porque muchas veces También Algo que es terrible En la facultad Es que La parte de construcción A la parte más tecnológica Te la enseñan Con miedo Uy se te va a caer Uy se te va a entrar agua Y no te lo enseñan Conceptualmente Y en realidad Eso es terrible Un tipo que Se parece más A vos El constructor Que un tipo Que te hace Realmente a pensar Y generalmente Los profesores Que No todos Obviamente Pero los profesores Que De la parte Más constructiva O tecnológica Si se parecen Más a vos El constructor Lamentablemente Y en realidad Es algo fundamental Y cuando uno Llega a una obra Obviamente El constructor Va a saber más que vos Más si sos joven Y estás arrancando Eso es obvio Pero si no tenés Como herramientas Más conceptuales Es como difícil Establecer un diálogo Y también eso No te lo enseñan Establecer un diálogo Con el constructor Establecer un diálogo Con un cliente Son como esas cuestiones Que la facultad No te lo enseña Por eso Si Un concurso Es muy fácil En el sentido Que uno Tiene que convencer A cinco tipos Que son arquitectos Que son medianamente Cultos Pero si La facultad Te prepara para eso No te prepara Para el mundo real Fuera de la academia Bueno El mundo de la academia También es real Capaz no funciona mucho Pero nuestro mundito Paralelo También es real Es paralelo No digo que no sea real Pero es paralelo Al mundo real Al mundo de los mortales Tenemos las realidades paralelas Pero bueno No Pienso esto Porque ustedes Digamos Es difícil Creo que El término del debate Francesc lo planteó Es bastante complejo De las competencias De un arquitecto Pero bueno En cuanto a la formación También sabiendo Que Y ¿Qué cosas han modificado Ustedes? Él armó ese taller En la universidad Que trabaja en esto En relación a la experiencia Que han tenido Cuando tienen que volver A la facultad Como docentes ¿Qué cosas Que les parece Que priorizan En los cursos? ¿O qué cosas Les interesan Que realmente Sangen mejor Este problema? Habiéndolo padecido Bueno Yo también quería puntualizar Que mi recorrido académico Es muy corto Se arranca justamente En el 2012 Por lo tanto Yo pido mucho O sea Tengo mucho respeto Y no quiero meterme Ni Porque la verdad Tengo poca experiencia Sí que es verdad Yo estoy ahora dando Un taller de proyecto En la universidad de Palermo Y construcciones A UNSAM También Con compañero Luciano Y Roberto Busnel Y Montal Etcétera Y en esa Digamos En proyectos Arranquen primero Y lo que sí que de alguna forma Queríais llevar A ese taller Es la concepción material De la arquitectura Digamos Es una versión teórica Yo estoy de acuerdo también En lo que decía En el tema de esos Que también lo comenté antes El compartimento de los estancos De construcciones Que son las técnicas Y lo que es proyecto Que se llevó Que es una cosa muy habitual Que vas a un jury De arquitectura Y preguntarles Bueno ¿Y de qué es? Y es la peor pregunta Que puede hacer un alumno En un jury final Que es una pregunta Como muy boluda Disculpen Pero es como Bueno Sí, está bien Pero esas dos líneas Que dibujaste Que representan Entonces en el taller Desde el primer curso Que arranqué Había como esa concepción Que se trabajaba Con un material Es intentar demostraciones Lógicas Vinculadas más o menos Desde Miradas más ortodoxas O menos Pero en un entorno material Ahora estoy dando Proyecto urbano Y Proyecto urbano en quinto Bueno Me traigo también Porque creo que En la universidad Digamos En Palermo Pero en general En la UBA También pasa Hay muy poca carga De urbanismo Aquí sé que no Me cuentaron esta mañana Que hay tres años En la UBA Tengo que es un año Y un semestre De proyecto urbano Entonces lo que yo estoy dando En Palermo Que tiene un sistema parecido Es Proyecto urbano Como más clásico En el sentido de la palabra También para ponerlo En cuestión después Pensar Pensar Que el proyecto urbano No es la gran área De 10.000 metros cuadrados Sino que uno Cuando plantea Un 866 en Buenos Aires Si se retrasa Dos metros o no Ahí en esa decisión Ya tiene Toda una Toda una vinculación Urbana Y después En la UNSAM En construcciones Si que se da De una forma Como todos los profesores Que estamos No venimos No somos técnicos Sino venimos De proyectos Entonces la visión Que se le quiere dar A la asignatura Desde el primer curso Estamos recién ahora En el segundo Es una visión Mucho más Desde el proyecto No tanto desde Resolver problemas Sino de plantear cuestiones Plantear preguntas Se trabaja mucho En uno también Trabajamos Los chicos Hay una parte de taller Donde ellos hacen ejercicios Que construyen Y hacen Y eso la verdad Que está teniendo Mucho éxito En otros estudiantes Está generando Una conciencia Creo que Y espero que sea grande Pero De eso Al final Lo que se trata Es hacer algo Y cómo hacerlo Es Es importante Pero Una cosita No, no Tu pregunta Yo creo que Lo que intento hacer Es ser lo más honesto O sea No actuar un personaje Y mostrar Lo que hago Después de Cuando llego al mundo real Al mundo de los mortales Porque Porque Es lo que decía hoy Muchas veces Me sentí Engañado De gente Que venía De una charla Mostraba Dos obras Tres obras Y decir ¿De qué vivís? ¿De qué vivís? Esa es una pregunta Por realidad Esto es una profesión Todos ustedes Están haciendo esto Para vivir de arquitectos Acá alguien Tiene esa inquietud No voy a preguntar No voy a hacer esa pregunta No, pero Claro Entonces Muchas veces Tenés que afrontar Un montón de cuestiones O sea No puedo decir que no Y muchas veces Miramos arquitectos No sé Caso Saja Hadid ¿No? De Una tipa Que Una familia Este Hija de un rey O sea Que Tuvo 20 años Haciendo concursos Hasta que invocó uno Porque podía tener Una banca económica Pero muchas veces Miramos arquitectura Que es irrealizable Y más de la de América Al sur O sea No tenemos grandes mesías Así que nos puedan bancar Ese tipo de cosas Y generalmente La arquitectura Que podemos hacer Es mucho más bastarda Mucho más contaminada En el buen sentido Y que Obviamente Para mí Un gran arquitecto Acá en América Latina Es mucho mejor arquitecto Que cualquiera de Europa Porque hay como Un montón de cuestiones Y a mejor Él lo puede decir Que en Europa Hay determinados mecanismos Como concursos Como un montón de cosas Que están mucho más aceitados Que en América Latina Que todavía sigue funcionando El dedazo Para dar algunos proyectos Entonces Si me decís Yo intento ser Lo más honesto Que pueda con un estudiante No le miento Intento No ponerme una postura Y actuar Algo que no soy ¿No? Porque eso También parte De esa estafa ¿No? Del tipo que está posando Y después Baja Y va a ser Casitas En barrios Para millonarios De techos A 20 aguas ¿No? Y decís ¡Bua! ¿Qué es esto? ¿No? Y después te habla De la casa Fansworth O te habla de No O te muestra La casa Que le quedó buena Y decís ¡Bua! ¿Pero de qué vivís? ¿Cómo ¿Cómo trabajás? ¿Cómo trabajas tu estudio? ¿Cómo No sé? Ese tipo de cosas A mí La verdad Por eso me parece Que lo que intento No sé si enseño Mucho o no Pero por lo menos Intento ser honesto Honesto con lo que hago Y honesto con lo que digo Un poco sobre esto De De qué es lo que se deja En el aula Yo creo que se deja Un poquito Por lo menos Una mirada A lo que es El mundo real En el caso De las clases Que compartimos Todas las clases Empiezan con una pregunta Que es Bueno Para que están aquí Que básicamente Es la pregunta Que les hice a ustedes Y el mundo real Quiere decir Que tú vas a un mundo En donde tú vas a tener Que tomar tus propias decisiones Entonces básicamente Lo que se hace Con el estudiante Es bueno ¿Qué quieres aprender De esta materia Y por qué? Y a partir de esa necesidad Vamos estructurando La materia Estudiantes y profesor ¿Sí? Más o menos El guía Tiene una idea Hacia dónde va Pero sale De las inquietudes De los mismos estudiantes Cómo hacer la cosa Y eso es mundo real Eso quiere decir Apropiarse de tu decisión Asumir tu error O asumir tu acierto Y eso es muy muy importante Y siento que es algo Que ha ayudado mucho En las cátedras Que llevo Porque ayuda Que el estudiante Se empodere Y vos termina Haciendo teoría De arquitectura Un carrito O no sé qué Pero después De haber estudiado Del renacimiento Al movimiento moderno Todas las cosas Cómo reaccionan Al entorno ¿Sí? Entonces son como Como elementos Que van todo en paralelo Y van funcionando A partir de la inquietud Del mismo estudiante Por un lado es eso Y sobre cómo vivimos Yo creo que Hay que inventarse Nuevas economías ¿Ya? En los tres Los tres que somos De la oficina Cintia, Lorena y yo Los tres Ahora por ahora Estamos viviendo Del salario mío Como profesor ¿Ya? Porque ninguno De estos proyectos Que ustedes ven Genera Genera dinero No todavía Hay algunos Que van generando Con el tiempo Entonces siempre Tenemos que tener Ese colchón Entonces si estamos En este proyecto Y estamos en esto Colaborando Es por algo Y nos inventamos Las nuevas economías Hasta que la cosa Funcione y siga Funcionando Hasta cuando tenga Que funcionar Hasta que salga Algo nuevo Hace dos o tres meses Que teníamos Un proyecto inmobiliario Bastante más grande A partir de la honestidad Igual trabajando El tema de lo local Blablabla Que logramos tener Un colchón De tres o cuatro meses Hasta que la cosa Funcione O sea Nosotros estamos así Todo el tiempo oscilando E inventándonos Nuevas economías Para poder sobrevivir A veces El uno le da de comer Al otro A veces El uno le da de comer Al uno Y tal No es una No es una profesión Digamos donde te vas A forrar Ni te vas a ser famoso Sino vas a subsistir De una manera muy chévere Y teniendo como fin último El placer O sea Es el placer De vivir Haciendo lo que te gusta Esto nos gusta Bien Por ahora Le partimos Un salario Entre tres Y seguimos avanzando Oye Lo que le va a costar Es darle al estudiante ¿Qué piensan Lo que ha pasado Con las crisis económicas? ¿Qué piensan Que ha cambiado De signo Para nuestra disciplina? ¿En lo que va Del siglo Piensan algo? ¿O no? ¿O no? O sea Cada tanto pasando Yo lo hablaba Con el antes No tengo respuesta A esa pregunta Para mí es muy Muy complicada Para mí todo es muy complicado No te puedo responder No Vos te viniste a vivir Aquí en el 2001 Vos sos re complicado No Entonces No sé si el efecto Wengel Fue realmente así Fue un montaje También mediático Fue una Y todo lo que Se escribió mucho Sobre eso Yo la crisis española La viví desde acá O sea No en primera persona Sí que es verdad Que en un momento De los ámbitos académicos Cuando pasó eso Hubo un momento De mea culpa Importante De bueno Hay que redefinir esto Chicos No hay trabajo Muy en la línea Que planteaba Quique Que hacemos Empezan a surgir Inercias interesantes Que siguen estando Y que van a hacer Pero la verdad Que Que uno dice Bueno Con esto Con semejante Que fue un golpe realmente duro En España Y sigue estiando Pues no es que No se sale de ningún lado Todavía Pero uno se acostumbró También a eso Pero mi pesimismo Es que creo que dentro De un tiempo Cuando la cosa Se recomponga un poco No sé si habrá cambiado Tanto Yo creo que Es más un tema O sea que ahora Los mismos arquitectos Que hace un tiempo Que hace un tiempo Hacían Eran actores Y hacían esas arquitecturas Que ahora se critican tanto Ellos mismos Se critican eso Y entonces Es un medio Las regeneran Y yo creo que Y yo creo que al fin Sí que es verdad Que ese tipo de golpes Funcionan Porque generan Nuevos pensamientos Y no sé si con la potencia Para generar cambios O para definir épocas Yo no me atrevería A poner tags Para definir épocas Creo que eso es un tema De los historiadores Digamos Como al cabo de un tiempo Ahí puedes verlo En el momento En que uno está viviendo Es como difícil Entonces yo En ese aspecto No soy pesimista A ver Yo creo que esos cambios Están y hay que valorarlos En su justa medida también Y hay Que es un poco también La discusión también Cuando hablamos de realidades Que yo estoy Que la realidad Es la toma de conciencia De cada uno Como estudiante En el momento en que termina Y uno tiene que ser Consciente del lugar En el que está Y ahí es donde se abren Para mí Es un montón de realidades Porque el chico Con el tío con plata También está En la clase Y también tiene que dar En la clase O sea, es así Y el que no quiere También está Y está bien Y está perfecto Tiene que estar Entonces También como intentar No definir el campo de uno Como en oposición a otro Así que es verdad Que desde la academia Más consoladora Se ninguneó Y se ningunea A ese tipo de iniciativas Y eso es Pero bueno Es un tema que ya se van a encontrar O sea, no Entonces Digamos Reaccionar en contra de eso Para mí No tiene sentido Es como perder energía Yo creo que ese tipo De sinergias Están buenísimas Están pasando mucho En Latinoamérica Por fin Porque también es una cosa Bastante nueva Ese tipo de situaciones Es una cosa Que venga Y se van a mantener De ahí a que eso Cambie Y cambie el paradigma De la arquitectura Insisto No sé qué carajo Es la arquitectura Pero que va a cambiarlo No creo que cambie nada La verdad No es esa Una cosa Que vos decías Que había cambiado La arquitectura En este nuevo siglo Yo creo que uno Un cambio importante Con el advenimiento De la computadora Es justamente La conformación De estudios ¿No? Generalmente Los estudios Y hoy decía Frank Gehry ¿No? El gran maestro El rockstar ¿No? Esa figura Individualizada Del arquitecto Ahora me parece Que está interesante Justamente con la computadora Es la posibilidad De trabajar en equipo Trabajar en equipo Porque pueden estar Cuatro personas Dibujando el mismo proyecto ¿No? En cuatro computadores Diferentes Y viendo Qué está pasando Y qué está haciendo Cada uno Entonces De alguna manera La computadora Logró colectivizar El trabajo Y creo que eso Es una forma Muy diferente Y mucho más interesante Para mí A mi entender De cómo se conciben Los estudios de arquitectura De hecho Si mirás Los estudios de arquitectura Decís Bueno Tomemos los estudios de arquitectura De los últimos 15 20 años Y la mayoría son Grupos de arquitectos Que están trabajando Y que están trabajando En conjunto Creo que eso es un cambio De paradigma radical Al arquitecto Que trabajaba solo Frente a su hoja en blanco ¿No? Este Dibujando Y pensando él solo ¿No? De hecho Nos pasa en la facultad Los viejos Profesores Nos preguntan ¿Y ustedes cómo hacen Para no agarrarse a piñazos Si son cuatro? ¿No? Y también pasa mucho De una metodología de trabajo ¿No? El de inventarse un relato El no escribir una memoria Después que tenés un proyecto Algo como lo decía Kike ¿No? El tirar Y hacer el círculo Sino como el tener Un discurso Construido Y aceptado Y homologado Por lo menos Dentro del equipo Pero me parece que la computadora Es un cambio radical De la forma en la cual Se está concibiendo La arquitectura No por un tema De digas Ah sí El diseño paramétrico Y hago un moco Y lo puedo construir ¿No? O sea Del sentido De colectivizar Un trabajo Y sociabilizar Un trabajo Entre un equipo Mucho más amplio Del que era antes Igual O sea A partir de esto La tecnología ¿No? El internet Creo que tuvo Un impacto durísimo Positivo y negativo Positivo Porque podemos Enternarnos De todo lo que pasa En todo el mundo Todo el tiempo Excelente Pero negativo Porque de pronto Otra vez caemos En el aplicar Sin entender De pronto vemos Cómo se construye En Dubai Y decimos Chuta Pongamos acá El no sé qué Y encuentras El moving torso De Calatrava Instalado En cada capital Latinoamericana ¿No? Entonces Ese tema global Es importante Porque también Podemos aprender De las experiencias De ajenas ¿No? Y eso también Es full interesante O sea Cosas que se trabajan En India En la parte ecuatorial En la parte Donde hay mucha lluvia Monsónica Que es similar Al Amazonas Puede escoger Ciertas tecnologías Y empezar a repensarlas Desde lo local ¿No es cierto? O sea Yo creo que ese fue Un impacto durísimo Y el otro impacto Muy duro Es Y un ejemplo interesante Es que ahora Le tienes a Se me fue el nombre De este arquitecto Que está al mando Ahora de la Bienal de Venecia De Aravena O sea Tienes a Aravena En la Bienal de Venecia ¿Qué quiere decir eso? O sea Estamos en un mundo De un tema de crisis En donde Empezamos a ver Las minucias Este man ¿Qué trabaja? Él trabaja En la informalidad ¿No es cierto? Y de repente En una cosa tan formal Como la Bienal de Venecia Empieza a trabajar Esas cosas O sea Yo creo que eso es parte Del momento de crisis Que se está viviendo Y lo que se viene Y lo que les decía Al inicio ¿No? Esas dos cosas Veo que Que ayudan Un poco a entender Lo que está pasando Bueno Dentro de una sociedad Que prioriza Lo privado Donde el mercado Impone la arquitectura Del ego ¿Cómo se integra El concepto De a mano Y a la mano A soluciones formales? Me parece que A soluciones formales Haciendo Es un tema De prueba y error Básicamente ¿No? Es un tema De prueba y error O sea El rato que ustedes Hacen las maquetas Hacen los renders Hacen las cosas Deshacer, deshacer Hacer, deshacer Hasta que funciona Pero el funciona No está en función De lo que te diga el profe Sino en función De lo que funcione o no ¿Ya? Yo creo que La mano y a la mano Es en un principio El cuerpo tuyo mismo ¿No es cierto? Y la aprobación tuya misma Y no esperar A que el profe Te diga Está bien o está mal El rato que tú Eres honesto contigo Y tu proceso Y no sé qué Llegas a tener Un proyecto coherente Trabajar con lo que tienes Tienes realmente a la mano ¿No? Entonces Soluciones formales Desde el cuerpo mismo O sea Investiguen con su cuerpo Muévanse Como ustedes piensan Que debe moverse El proyecto Usen lo que tienen Más a la mano Más que lo que Cosas externas O sea Hay estudiantes que vienen Y dicen Quique se fue la luz No pude hacer nada Nada que ver O sea A veces puedes traer Un proyecto Que en vez de ser Maqueteado O renderizado Puede ser Caminado O puede ser Montado con el cuerpo O una maqueta corporal Cosa de así O sea Nuevamente yo creo que Reinventarnos Los esquemas Tradicionales De dibujo Y empezar a trabajar Con otros esquemas Podría ayudar bastante O sea Lo que está Primeramente a la mano Es del cuerpo O sea ¿Qué pasa si empezamos A hacer maquetas corporales? Y cosas de eso Nosotros hacemos En el estudio Ese tipo de experimentos Y ayudan bastante Para responder La respuesta corta Sería experimentar ¿Sí? Experimentar Prueba y error Acá hay una pregunta Que la voy a formular De manera de hacerla extensiva ¿Cómo reaccionan Entre un cliente Que quiere algo privado O de acción comunitaria? Será Digamos Al momento de enfrentar Los problemas de arquitectura Calculo que la pregunta Va a eso ¿Hay alguna diferencia En los enfoques? Depende si el cliente Tiene dinero O no tiene dinero O son de enfoques comunitarios No Nada que ver El enfoque de la arquitectura En nuestro caso Es exactamente el mismo Que si trabajamos Para un jeque árabe O trabajamos Para una comunidad Desposeída Cosas que han pasado ¿Sí? Es exactamente El mismo proceso Trabajas con la misma honestidad Con la misma intensidad Y con la misma responsabilidad O sea Si es que el jeque árabe Te está pidiendo Hacer una vaina Que cuesta millones de dólares Le va a decir Espérate un rato O sea No es necesario Gastar tanto ¿Por qué no es necesario? Si yo tengo No, es que no es necesario Loco O sea Como dicen acá Pará Sí, o sea Espera Reflexionemos Y pensemos ¿Qué es lo que pasa? En los proyectos privados Que hemos desarrollado Igual Siempre hay la misma Carga de pensamiento Y la misma carga de pensamiento Al igual que con los estudiantes En la cátedra Es decir El proyecto se va diseñando En conjunto Ya sea que estés Con un consorcio O que estés Con una Con los estudiantes Trabajando O con la comunidad O con el privado Siempre trabajas en conjunto Eso quiere decir Lo que decían ayer Creo que Marta decía ayer La capacidad de escuchar Vos decías Que te ibas Al lugar Donde estaba Donde iba a ser el proyecto En la playa Te ibas con el cliente Tenías un día De playa con el cliente Para entender Cómo piensa Cómo vive Etcétera Eso mismo O sea Y con esa misma intensidad Trabajas con los niños De una comunidad En el Colca Y con la misma intensidad Trabajas en todo lado El método Es del mismo Y el método Es esta cuestión De entender El entorno Donde vives Y la gente Que va a vivir ahí O la gente Que va a habitar ahí El tema de recursos Es secundario Terciario O sea Eso Es circunstancial A veces hay A veces no hay Es lo que hay A veces hay mucho A veces hay nada Pero el método Es del mismo No puedes cambiar Tu discurso Por la cantidad De recursos que tienes O sea No creo que De hecho No podría O sea No entiendo Cómo uno podría Cambiar el discurso Ya el chip Ya no me da Digamos Entonces Es el mismo discurso Siempre Igualito Sí, no A ver La metodología Lo misma O sea Digo Y se las pregunto A todos Y me parece Que está bien Que lo pensemos Entre todos Porque a veces Va Creo que esta pregunta Tiene En sí Una forma De entender Que a veces Pareciera Que hay una arquitectura Para los que son pobres Y una arquitectura Para los ricos Como que De alguna manera Se entiende eso Y bueno Me parece que tenemos A tres arquitectos Que trabajan En el ámbito profesional Y se dedican a esto Y que El tema de la arquitectura Aunque no sepamos Qué es Y no queramos Definir nada Hay modos De la práctica Que Que se enfrentan A esta cuestión Y Que nos cuenten Cómo se enfrentan A la práctica De la arquitectura Que me parece Que Que es lo que han contado Más allá de este tema De los recursos Disponibles ¿No? Sí No, a ver Sí hay como una diferencia Creo Que radica Que generalmente Por lo menos Las veces que En el estudio Han entrado Gente con dinero Realmente la gente Con dinero Piensa que Porque hizo dinero Tiene muchas verdades ¿No? Entonces Tal vez ahí La estrategia Cambia un poco Cuando Trabajas con gente Más humilde En realidad Tiende Tal vez a escucharte más O a Respetarte más Como profesional No sé Pero Muchas veces En realidad Alguien que Tiene mucho dinero Tiene como No todos Pero Muchos Piensan Bueno Si yo hice dinero Yo ya sé Cómo quiero mi casa ¿No? O cómo quiero tal proyecto Cómo quiero mi restaurante O mi local comercial O no sé qué Entonces Muchas veces Te cuestionan más Y a mí Algo de lo que me ha resultado Por lo menos Es trabajar Del lado psicópata Del cliente ¿No? Intentar Encontrarle Cuál es el lado Más psicópata Esas cosas Que a él Lo alteran Que no logra controlar Y que el proyecto Nazca de ese lado Que es su verdadera necesidad Es como Bueno Es un poco De psicología Que es otra de las cosas Que no tenemos ¿No? Este De intentar Controlarlo de ese lado Y está bueno Porque lo podés llevar A lugares Que él Antes No sabía O no quería Este Llegar Pero igual Eso se aplica A la comunidad Igualito La comunidad Es mucho más honesta Del principio De sus necesidades ¿No? Es así Eso es radical También Comparto Todo lo que Nosotros Yo no tuve En esta etapa De mi vida Encontrado En comunidades Acá, Natoamérica Sí, Yo tuve una experiencia En la creación Sin fronteras En Cuarto mundo En Cuarto mundo En Barcelona En su momento Pero la verdad Que fue muy corta No saqué Y menos comparadas Pero abogo completamente Falta Nos faltan herramientas Que también se aprenden Con la práctica De negociación Y de psicología O sea El trato con el cliente Está bien Uno lo ve Como el mal necesario Y él Nos ve también Nosotros Como el mal necesario Entonces En ese punto Es donde se establece La negociación Y partir de ahí En nuestro caso En particular Acá en Argentina Por suerte Y por nuestras situaciones Particulares De cuando llegamos Que es lo que decía antes Que estábamos documentando En ese momento Para España Y para Noruega Por lo cual No había necesidad económica Que nos llevara A decir Bueno A decir Que sí a todo En ese momento Fuimos Tratamos de ser honestos Y de Y de plantar una trayectoria O sea Nosotros hacemos lo que hacemos Estamos muy convencidos Con lo que hacemos Y eso es lo que hacemos Y en el momento Que aparece una casa Que es eso Y por lo general Te vienen a buscar Porque de alguna forma Por lo más superfluo Frívolo Por lo que sea Hay como cierta afinidad Con ese tipo de producto Hablo en términos de marketing Entonces Sí que nos pasó Al principio De venir gente De mucho dinero Y mira Quiero Quiero una casa Como fue Neoprovenzal Bueno Entonces uno Viene a la facultad Recién salido Le han dicho La facultad Le han dicho No Pero cuando te dicen Neoprovenzal Neoprovenzal No te están diciendo Neoprovenzal Te están diciendo Que le gusta la masa El peso La piedra La teja Entonces vos lo tienes Que tirar para allí Y lo va No funcionó nada O sea Hicimos un proyecto Pensando así Y él quería una casa Neoprovenzal Neoprovenzal Para él era Piedra grande Y un par de columnas Con algún capitel distinto Porque yo no conocía El estilo Neoprovenzal A pesar de haber nacido cerca Y le perdimos al cliente Pero perdimos Fue como muy honesto Fue en plan Mira no te vamos a hacer La casa Neoprovenzal Y él dijo No vendan motos O sea También hay como Como este punto Si uno es honesto Con lo que quiere hacer Y hace eso Lo van a buscar por eso Hablo de privado Que obviamente Insisto Es difícil No es fácil Porque no cada proyecto Tienes un cliente Que te escuche Que te O sea Que puedes relacionar Cientas negociaciones Siempre es muy complicado El proceso de obra Es muy complicado Por eso también En el privado Intenten evitar Si pueden Es muy difícil Porque no dan nunca los costos Pero intenten evitar La administración de obra Porque Es lo que genera tensión Es al final O sea El manejo de la plata Siempre Es para quilombo Pero incluso Haciendo solo la dirección También llevas A momentos de tensión Pero también Hay que verlo O sea El cliente Como el que hace posible eso Y Que él En su experiencia Y en su gran ignorancia Como nosotros decimos Desde la academia Tiene como cierta capacidad De elegir Donde quiere vivir Tanto impone Le corbusier Cuando hay un lugar Y dice Yo hago esto Porque sí Como el arquitecto Que dice Al cliente Cómo tiene que vivir Entonces uno tiene que sugerir Y ahí es donde entra La negociación Entre la psicología Y entra la mano derecha Y entra Y también la honestidad Y no es para nada fácil No es para nada fácil Pero yo creo que al final Alguien decía No sé quién decía Que una buena obra También Poniendo entre comillas Que es una buena obra Pero una buena obra Sin un buen cliente Sin un buen cliente Es difícil Yo la verdad Que por mi experiencia personal Es un poco así Y en ese aspecto Tuve suerte Ya sea por el tipo de cliente O por cómo lo manejamos nosotros En el estudio Después de Barcelona También como trabajé En la independencia También trabajamos Haciendo concursos Y haciendo concursos Y para la municipalidad Y ahí era Son otras dinámicas Diferentes Sobre todo En los organismos públicos Y es como más Se complejiza todo Y las decisiones Son mucho más jerárquicas Mucho más verticales Y es más complicado Pero el día a día El estudio chico Haciendo viviendas Con el que el cliente Está ahí Y hay que Hay que Abordarlo Y lo cual es muy agotador Y el tema De tener un psicólogo En el estudio Plantérenselo Si tiene algún amigo Que estudia psicología Lo incorporan Porque Se resuelve Mandarlo frente A principios Como bien Pero bueno Bueno No sé si alguien más Tiene alguna pregunta Ninguna ¿Puedo poner una foto De nuevo? Después estamos Tenemos un Y llegaste tarde Bueno En principio Gracias A los tres Espero que Un aplauso Gracias 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 Gracias